Hola, buen día, chicos. Por ahí me estuvieron preguntando cómo se hacía la tabla 2, el anexo 2. Entonces, vamos a iniciar. Muchísimas gracias por estar preguntando. Entonces, aquí les voy a dejar este pequeño video tutorial para que ustedes se den una idea. Recuerden que lo primero es revisar estos links para que me puedan ayudar a hacer mi trabajo. Si ustedes recuerdan, en trabajo de clase, donde hice materiales e instrucciones, están las bases para realizar el manual de trabajos. Aquí está. Lo primero, pues, aparte de revisar los links, es hacer una portada institucional con los nombres del equipo en orden alfabético y comenzando por apellido. Entonces, ya que revisamos los links, vamos a dar inicio. Se supone que ustedes se tienen que basar en esto que dice trabajo escrito. ¿Ok? La portada, pues, aquí está en el manual, cómo debemos de revisar. Lo primero que debe ir en el documento. Este 3 y 4 lo vamos a dejar pendiente. Ahorita les explico. El anexo 1 o la tabla 1, se supone que si yo le doy clic aquí en el marcador, me lleva a la tabla 1. Se supone que esta tabla ustedes ya la entregaron el día jueves a más tardar para que el viernes ustedes pudieran realizar su formulario que tenía una ponderación de 15% del formulario. Bien, ahora, ¿qué nos dice el anexo 2? El anexo 2 es una tabla. En esta tabla vienen, en esta columna, varias cosas que están en anaranjado que nos dice que nosotros tenemos que aprender a hacer un plan alimenticio adecuado, ¿no? Este plan alimenticio que está aquí, ustedes lo van a hacer de un día, ¿sí? Este plan es un plan de alimentación. Van a revisarlo por un día. Bien, ¿qué significa? Que yo debo consumir 2,000 kilocalorías al día según la Organización Mundial de la Salud. Significa que esas 2,000 kilocalorías tienen que estar repartidas entre un desayuno, comida, cena y dos colaciones. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hagamos ese plan de alimentación, lo vamos a realizar por equipo esta tabla y tienen que revisar los links. Por ejemplo, esta parte de aquí, este es un link que ya está ahí, yo se los abrí. Y ahí me viene todo lo que ustedes van a observar o lo que pueden observar, ¿no? Fíjense bien, ¿cuáles son los cereales, cuáles son las verduras, las frutas que ustedes pueden consumir, alimentos de origen animal bajos en grasa o muy bajos en grasa? Que es lo mismo que está aquí en el cuadro, cereales, frutas, verduras, alimentos de origen animal bajos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos, supongamos que nosotros queremos hacer un desayuno. Me voy por el desayuno. Esto que está en anaranjado no significa que tiene que estar en todos los cuadros, que tiene que estar aquí, que tiene que estar aquí, no. Significa que esos deben estar distribuidos entre estos cinco, ¿ok? Porque supone que tenemos que armar o diseñar un plan de alimentación que me satisfaga todas las necesidades de carbohidratos, lípidos, proteínas, que son importantes para el funcionamiento del organismo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, como todo se supone que es un plan de alimentación saludable, vamos a suponer que vamos a hacer un desayuno de hot cakes de avena, ¿ok? Entonces, unos hot cakes de avena con leche de almendra y fruta picada. Eso va a ser en mi desayuno, a lo mejor, ¿no? Entonces, desayuno. Aquí yo les voy a poner el ejemplo. Ejemplo de desayuno. Ustedes tienen que complementar cuál va a ser su comida, cuál va a ser su colación. Bueno, hot cakes de avena, leche de almendra. A lo mejor nos vamos a tomar una taza, ¿no? Me imagino, ¿no? No sé cuánto, pero a lo mejor una taza. Una taza de leche de almendra y una taza de fruta. La que ustedes elijan, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para los hot cakes? Para eso nosotros tenemos que revisar algo que se llama ingredientes y cantidades, que es lo mismo que me pide aquí. Fíjense bien. Aquí me dice en el punto número 7, ingredientes y cantidades. Eso va a ir en el punto 7. Ahorita vamos en el punto 4 apenas. Pero es importante porque lo vayan tomando en cuenta. Entonces, ¿qué necesito para el desayuno de hot cakes y avena? Lo primero es avena. La avena. Es un cereal. Es una fruta. ¿Qué es? Entonces, lo mejor vamos viendo. Y en este es importante. En este, vamos a ver. Yo le puedo poner buscar y pongo avena. Avena en hojuelas. Aquí está un tercio de taza. ¿En qué grupo está? Cereales. Ah, pues entonces me voy a la tabla. En cereales. Avena. Eso es lo que yo necesito. Avena. ¿Qué más necesitaré? Huevos. Me imagino que huevos. Entonces, vuelvo a buscar aquí. Huevos. Pues sí, es clara o es el huevo, pero el grupo es alimentos de origen animal muy bajos en grasa. Entonces, me voy aquí. Busco la fila. Alimentos de origen animal muy bajos en grasa. Aquí. Huevos. ¿Qué más necesitaré? Fruta. Pues aquí. Frutas. A lo mejor a mí se me ocurre melón. Papaya. Y es lo que voy a acompañar en mis hot cakes. Leche. Un vaso de leche. En leche y sustitutos. Lo pongo leche de almendras. Y se fijan. No llene todos. Porque no. En este momento no me interesa. Y entonces. ¿Qué voy a hacer? Pues avena. Me dice aquí. Que son aproximadamente. Bueno, sí. Aquí estamos en huevos. Me voy a regresar. En huevos dice que son aproximadamente 40 kilocalorías. Por. Si únicamente consumo la clara de huevo. Por dos piezas. Si como el huevo completo. Pues por aquí me irá a decir. Huevo. Huevos. Huevos. Clara de huevo. Pues creo que ya no me dijo. Pero hay que buscarlo. ¿No? Aquí. Yema de huevo. Dos yemas de huevo. Son dos piezas. Acá están las claras. Entonces si son dos claras y dos huevos. Y cada uno me daba. Aproximadamente. Cincuenta y cinco calorías. Entonces son. Ciento diez. ¿Por qué son ciento diez? Porque voy a ponerle el huevo completo. A los cupcakes de avena. Dos huevos. Dos claras. Y me dice que dos claras tiene cincuenta y cinco. Más dos huevos. Cincuenta y cinco. Si no queremos fijarnos aquí. Hay esta información nutrimental también. Calculadora nutrimental. Miren. Fíjense bien. Dos huevos. Obviamente va a haber una pequeña diferencia entre una y otra página. Pero si fijan aquí. Me dice que dos huevos tienen ciento cuarenta kilocalorías. Entonces. En este cuadro yo tengo que calcular las calorías totales. Van ciento cuarenta de los huevos. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a poner el total. Yo porque lo estoy diciendo paso a paso. Ya tengo los dos huevos. Avena. Pues vámonos con avena. Si yo quiero sacar aquí avena. Pues busco aquí a lo mejor avena. Si no está aquí. Ustedes pueden buscar también. En esta otra página. En esta página. Avena. Yo busco. Déjenme. Listo. Le doy buscar. Me dice avena. Avena. ¿De cuál están utilizando? Avena instantánea. Yo estoy utilizando avena nojuelas. Me dice que una porción son cien gramos. Y entonces aquí me dice. Trescientas setenta y nueve kilocalorías. ¿Se fijan? Entonces. Yo pongo aquí. Trescientas setenta y nueve calorías. Y luego. Pero es por cada cien gramos. ¿Ok? Y a lo mejor nosotros consumimos cincuenta gramos. Vamos. Ustedes tienen que ajustar su receta. Papaya y melón. Son frutas. Yo puedo agregar aquí. Papaya. Igual lo puedo buscar aquí. En este. Puedo buscar papaya. Me dice papaya hawaiana. Papaya picada. Y normalmente es papaya picada. ¿No? Es una taza. Ustedes van a consumir media taza. Porque me imagino que es media taza de melón y media taza de papaya para que sea completa. Entonces esa me dice que son sesenta kilocalorías. Pero como me voy a comer media taza. Entonces nada más tengo treinta de la papaya. ¿Ok? Treinta de la papaya. Y luego busco al melón. Ahora buscamos melón. Melón picado. Me dice que es una taza. Pero yo me voy a comer media taza porque voy a completar la otra media taza con la papaya. Y me dice que son sesenta. Pues igual. Treinta, ¿no? Treinta. Ahora hacemos la suma. Ciento cuarenta. Pues saco una calculadora. Para ver. Y me dice. Que son ciento cuarenta. Más de ciento setenta y nueve. Más sesenta. Treinta y treinta. Sesenta. En el desayuno yo estoy consumiendo quinientas setenta y nueve kilocalorías. ¿Ok? Y se fijaron grasas. No hay leguminosas tampoco. Pero ¿dónde puedo buscar cuáles son las leguminosas? Pues yo busco en esta tabla. Leguminosas. Y me dice que son. Alubias, frijol, soya. Pues va a depender, ¿no? Y así es como voy a ir llenando esta tabla. A lo mejor en esta colación a mí se me ocurre zanahoria y jícama, ¿no? Entonces busco la zanahoria que es. Por si no sé qué es. Por si no sé qué es. Porque luego se me olvida. Ese es jugo de zanahoria. No lo necesito. Zanahoria miniatura. Tres piezas. Y me dice que está en el grupo de las verduras. Ah, pues sí está. A lo mejor mi correlación era zanahoria. ¿Sí? Y entonces así lo voy buscando. Aquí mismo me va diciendo que 25 calorías, kilocalorías aproximadamente, por tres piezas. Y entonces yo lo puedo ir sumando a su vez acá. Por tres piezas son 25 kilocalorías. Toda la información es importante, chicos. Porque me va dando una idea de cómo voy a ir llenando la tabla, ¿ok? No es necesario que me pongan esto ahorita aquí. Eso lo van a poner ustedes. Pero lo tienen que poner. Pero aquí estamos cómo llenar la tabla 2. Ya que yo haya llenado la tabla 2, van a seleccionar el platillo, bebida y postre. El postre puede ser una colación. Ya ven que tenemos dos colaciones intermedias. Tenemos colaciones aquí. Aquí entre el desayuno y la comida y otra colación entre la comida y la cena. Ese puede ser su postre también. Y una bebida, pues puede ser la leche si estamos en desayuno. Si no lo contemplamos ahí, puede ser una comida y a lo mejor lo ponemos en comida como pepino porque utilizamos pepino para hacer el agua pepino, ¿no? Entonces, ahí lo van llenando ustedes. Entonces, ustedes me dicen aquí. A lo mejor yo tomo como base el ejemplo que les puse. Hot case de avena, una taza de fruta y leche. Ese es el nombre de mi platillo bebida y postre. ¿De dónde es? Pues si no sé de dónde es los hot case, de dónde son originarios, no pasa nada. Le pongo Tijuana. Ustedes lo están sacando, ¿no? Información nutrimental. Pues es esto, chicos, lo que yo les acabo de decir aquí, ¿no? Si yo aquí pongo, por ejemplo, melón y le doy a añadir ingrediente, pero melón, me va a ir dando, voy a ir buscando melón fruta por cada 100 gramos. Tendría que ver si coincide con lo que está. Y fíjense bien, me dice que son 27 kilocalorías. Si ustedes se fijan, según la guía de la Organización Mundial de la Salud, me dice que son 30 kilocalorías. Pero bueno, es dependiendo cada una, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí me va diciendo cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántas grasas, cuántas proteínas, cuánto sodio y cuánto azúcar. Esto, yo le puedo hacer un screenshot y la puedo agregar a mi documento donde dice Información Nutrimental. Ahí. Obviamente, lo voy a recortar para que se vea bonito. Únicamente voy a dejar lo que a mí me interesa, porque no nos interesa todo el documento. No más nos interesa esto. Y yo lo voy recortando, ¿no? Obviamente, ya que tengan toda la información de él. Mi platillo tiene que estar forzosamente en mi tabla 2. La tabla que les acabo de enseñar cómo realizar. Y los calorías totales, la tabla viene. Entonces, nada más me ponen cuántas son, de acuerdo si seleccionaron una colación y un desayuno o si una colación y una comida. Entonces, me lo ponen. No pueden ser bebidas instantáneas, tang, suco, culé y nada de eso. No pueden ser comidas rápidas, pizza, hamburguesa, sabbo y nada de eso, ¿no? Marucha. Tienen que revisar bien. Lo tienen que hacer en equipo. Y luego me van a poner ingredientes y cantidades. Lo que les comentaba, ¿qué necesito para hacer los hot cakes? Ah, dos huevos, una taza de avena, dependiendo, ¿no? Me lo ponen. Recetas. Ah, pues, vierto los hot cakes. Es como si agarraran una receta de internet y yo buscara hot cakes de avena, ¿no? Por ejemplo. Yo lo busco y ustedes van a aparecer algo similar como eso van a hacer. Si yo abro esta de Wikilimón, por ejemplo, y ustedes no saben hacer hot cakes de avena, aquí ya viene. ¿Qué es lo que necesito? Fíjense bien, plátanos tiene que ir en mi tabla, plátanos, huevo, azúcar, todo eso. Y luego viene la preparación, que es exactamente lo mismo que me pide aquí. Receta, ingredientes. Algo como eso es lo que tienen que poner ahí en su documento. Una vez que de forma individual, porque ya no puedo reunirme con los demás de forma individual, voy a preparar en mi casa, cada uno de ustedes en su propia casa va a hacer sus propios hot cakes. Y van a salir ustedes en la fotografía su platillo con la mesa bien bonita, servido por porciones, su desayuno, su postre, su bebida. Ustedes junto a ello. Puede ser una selfie, mamá, papá lo puede tomar. Sus papás pueden participar apoyándolos en la degustación. También pueden anexar fotos. Va a ser aquí mismo. Lo van a poner, a lo mejor está Andrea en un equipo, por ejemplo, y pone sus fotos, ¿no? Puede ser una o pueden ser varias. Y luego, a lo mejor, después de Andrea, está también Alfonso. Pues Alfonso pone sus fotos aquí, ¿sí? En el mismo documento no se tiene que pasar la información porque se supone que este documento está compartido con los integrantes del equipo. Entonces, cada quien puede ir subiendo su información. ¿Cómo le hago? Insertar. Imagen. Si la voy a subir desde mi computadora o si la voy a subir desde quienes tengan Android, desde Google Fotos. Desde ahí se puede ir. Si están en el Drive, pues las puedo subir desde el Drive, como ustedes gusten, ¿no? Pero le doy a insertar. Y ahí las voy adjuntando. Van a ser, entonces, cuatro o cinco, dependiendo cuántos sean, cuántos integrantes en el equipo. Y número diez, van a ser una reflexión donde venga todos estos puntos. ¿Por qué es importante el buen comer, el buen beber? ¿Por qué es importante no pasarme las 2,000 kilocalorías? Pues todo eso, ¿no? Va a ser individual. La reflexión es individual. ¿Sí? Y debe contener esto, ¿ok? Es entre una cuartilla y cuartilla y media. Al igual que en el punto anterior, pues aquí va a estar la reflexión de Andrea. Aquí va a estar la de Alfonso. Y aquí van a estar lo de los demás integrantes, ¿no? Una vez que ya esté completado este documento, me voy aquí donde dice lista de cotejo. Debe de haber, dice lista de cotejo alumno. No me van a borrar nada, chicos. Entonces, pueden borrarlo primero, ¿no? Pueden borrar lo que está de instrucciones. Todo esto, ya que no les sirva, todo esto lo pueden borrar. Y dejarme únicamente sus portadas, sus tablas. Pero ya de lo de abajo ya no me borra nada. Este es exclusiva mía porque es con lo que yo voy a evaluar. Si cuenta con las recetas, si tiene lista ingredientes, todo esto. Pueden leerlo, pero no me le tache nada. Esto se queda en blanco. ¿Cuál van a hacer ustedes? Esta que dice alumno. Una autoevaluación. Se van a evaluar ustedes solitos. Me van a poner aquí sí o me van a poner no, dependiendo. Es para evaluar su reflexión. Si lo que yo dije en mi reflexión está. O sea, describo mis aciertos, mis áreas de oportunidad. Menciono las mejoras que puedo realizar, que aprendí, todo. O sea, esto. Esto debe de estar en esto que yo escribo aquí. Revísense bien. Evalúense bien. Que lo que yo diga aquí sea lo que me pide aquí. Si yo pongo algo, si yo pongo algo, si yo me pongo aquí sí. Y resulta que yo leo su reflexión y no está. Les voy a bajar doble punto en lugar de bajar uno, ¿ok? Entonces, revisen bien, por favor. Es una autoevaluación. Sean conscientes. Si aquí dicen no, explíquenme el por qué. Expliquen el por qué no. Seamos sinceros. ¿Por qué no? ¿Qué me faltó? ¿Qué no hice? ¿Qué le faltó a mi equipo? Algo así, ¿ok? Y ya que esté terminado, pues únicamente, pues, le dan formatito bonito, todo. Me pueden borrar lo que les dije. Esto, si ya no lo necesitan, lo podemos ir borrando, como ustedes gusten. Y, pues, lo vamos a subir a Classroom una vez que terminemos, en donde dice, perdón, ya me fui a una tarea. A donde dice Parcial 1, donde dice Muestra Gastronómica, yo la subo, ¿ok? Pero hasta que hayan terminado, porque aquí ya alguien me subió y todavía ni siquiera empezamos esta parte. Pero bueno, ¿ok? Entonces, recuerden, chicos, ya por último, en mi tabla, en mi tabla de esta, no me debo pasar de las 2,000 kilocalorías. Si yo estoy poniendo aquí que ya llevo esto, pues aquí ya son 600 y me quedan 1,400. Va a depender, ¿cuántas deben de ser? Entre 1,800 a 2,000, pero no me puedo pasar. Entre estas tiene que ser la suma de estos cinco, de estos cinco renglones o de estos cinco cuadros del renglón, ¿ok? Espero que les ayude muchísimo, chicos. Nos vemos en la próxima. Éxito y no se les olvide subir un solo trabajo por equipo y que todos los integrantes del equipo estén en la portada para que puedan ser evaluados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.